¿Qué te manda? Serénate y a dormir. Que descanses, hija. Gracias, padre. Y yo no sé qué decir. No puedo hablar. No son ustedes tan buenos. No lo creas. Este es un erizo. Y tú un tigre. Un verdadero tigre. ¡Cápila! Perdóname mi mal genio, señor. Es una santa. Una verdadera santa. Señor, ilúmíname para resolver este embrollo. Yo no veo que sea una ganga ser cura. Los ingenieros, los arquitectos, los médicos, no tienen estos problemas que, por ser tan sencillos, son los más complicados. Perdóname mi mal genio, señor. Y hágase tu voluntad. Yo también voy a dar la cabezadita. Hasta mañana, si Dios quiere. No. 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 No.